5 al 9, 10 por 10, marcador, en el Evald Rodríguez, 1 por 1, comentario, y la carga al galáctico. El canal es algo mejor, cuando peor lo tenían en el piano, cuando nos íbamos al descanso, apareció el remate de 35 metros de cancela, y pone 1 por 1. ¡A la gol, a 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 la gol. ¡A la gol, a la gol, a la gol, a la gol.